Malva loca era por todas las esquinas Una flamencona de valla contió El pelo más negro que una golondrina El talle de junco, la boca de flor Este creme está matando Dice Miguel de Mairena Que malva loca me va dando Una de cal y otra de arena De noche y de día Cantar de Mairena con voz doloría Malva loca, ay malva loca Laberinto de mis penas Que tiene cosas de loca Y tiene cositas buenas Tu cariño me equivoca Cantela de mi dolor Por la noche eres de roca Por el día pan de flor Me tiene aprisionado Con los besos de tu boca Y me hará un desgraciado Malva loca, ay malva loca Malva loca, luce, pulsera y anillo Que un día tras otro le trajo el miguel Y toda Sevilla comenta en corrillo Que de donde sata, pa' tanto pané Te descubrió que eras robao Y le han llevado pa' la trena Y treinta añitos le han echado En el pená de Cartagena De noche y de día Cantar de Mairena con voz doloría Malva loca, ay malva loca Laberinto de mi pena Que tiene cosas de loca Y tiene cositas buenas Tu cariño me equivoca Cantela de mi dolor Por la noche eres de roca Por el día pan de flor Me tiene aprisionado Con los besos de tu boca Y me hará un desgraciado Malva loca, ay malva loca Y me hará un desgraciado